Habíamos quedado cierto eh? Habíamos quedado ahí lo que era el circuito equivalente te cierto que este sería el circuito equivalente t. Donde aquí la Z o la impedancia que se coloca acá en un circuito recíproco sería Z1-1 menos Z1-2 y aquí sería por el lado de la salida 2 sería Z2-2 menos Z1-2. Y obviamente se supone que Z1-2 es igual a Z2-1, por lo tanto sería el valor que quedaría expresado en esta parte. Y aquí tenemos el circuito equivalente general, donde tenemos fuentes controladas, ¿cierto? Fuentes controladas de tensión en este caso, con sus valores, y aquí tendríamos el Z1-1 y el Z2-2. Vamos entonces a lo que dicen algunas redes de dos puertos. En este caso, en algunos casos no existe el parámetro de la impedancia. Vamos a ver un ejemplo, el típico ejemplo del transformador. Dice, cabe mencionar que para algunas redes de dos puertos no existen parámetros Z, parámetros de impedancia, porque estos no se pueden describir mediante algún tipo de ecuación. Esa es la explicación de por qué en algunos circuitos no existen estos parámetros tipo Z. Dice, como por ejemplo, dice, considere ser el transformador ideal de la figura que viene posteriormente. ¿Cuáles son las funciones que se definen en las redes de dos puertos? Sería B1, ¿cierto? Que sería igual a 1 partido por N, por B2, y 1 sería igual a menos N partido por, perdón, menos N por I2. Esto serían algunas definiciones, algunas ecuaciones. Aquí tenemos el transformador, donde aquí tenemos lo que es la relación de vuelta. Estamos hablando de un transformador ideal, ¿cierto? De 1 es a N, y es por eso que aquí se coloca el valor de N, porque 1 sería lo que es la relación de primario, por decirlo así. Aquí tenemos la entrada B1 y 1, la entrada B2 y 2, ¿cierto? Y aquí tenemos los puntos de polarización. Transformador ideal, ¿cierto? Sin parámetros del tipo Z. Y aquí también tenemos dos puertos. Acordémonos que cada puerto tiene dos terminales o dos polos. Tenemos el puerto 1, tenemos el puerto 2, y aquí tenemos los polos, ¿cierto? Correspondientes al puerto 1 y los polos o terminales. Repito que se puede decir polos o terminales correspondientes al puerto 2. Dice, a pesar que el transformador ideal no tiene parámetros del tipo Z, sí, obviamente tiene parámetros que se llaman del tipo híbrido. Que también los vamos a estar revisando, cuáles son los parámetros del tipo híbrido. Pequeño ejercicio de cómo determinar los parámetros, ¿cierto? Z1, 1, Z2, 2, Z1, 2 y Z2, 1. En este ejercicio bastante simple, bastante básico, ¿cierto? Aquí tenemos el puerto 1, tenemos una resistencia de 20 ohm, acá tenemos una resistencia de 40 ohm, y acá una de 30 ohm. Por lo tanto, aquí hay que determinar estos parámetros, la matriz, la matriz, ¿cierto? De impedancia. En primer lugar, ¿qué es lo que hacemos? Dice, aplique una fuente de tensión a la entrada para determinar Z1, 1 y Z2, 1 y abra el circuito de salida. Eso es lo primero que vamos a hacer, entonces aplicar una fuente de tensión en la entrada y dejar abierto lo que es la salida, ¿cierto? El puerto 2, que este sería nuestro sistema, ¿cierto? Aquí tenemos una fuente, B1, no es necesario que tenga un valor numérico. Aquí tenemos la corriente I1, que va a estar circulando en este sentido. Fíjate que aquí está abierto lo que es el puerto 2. Si está abierto, la corriente I2 tiene que sí o sí ser igual a cero. No tiene por dónde correr la corriente, por lo tanto, la corriente I1 va a circular por la resistencia de 20 y por la resistencia de 40. La corriente que está circulando por la resistencia de 30 sería igual a cero. Ojo, que acá la tensión B2 sería igual a la tensión acá en la resistencia de 40, porque no hay caída de tensión en la resistencia de 30, porque está abierto. Por lo tanto, hay que determinar, para determinar B2, se determina lo que es la caída de tensión en la resistencia de 40, ¿cierto? Que sería, obviamente, I1 por 40, el valor del voltaje B2, en esta de acá, para estar haciendo un pequeño análisis circuital. Por lo tanto, tenemos que Z11, como habíamos definido, es B1 partido por I1. Volvamos acá. Sería la impedancia equivalente, la impedancia equivalente, pero como está abierto acá, no se toma en cuenta la resistencia de 30 Ohm. Por lo tanto, ¿cierto?, sería B1 partido por I1, quedaría igual a 20 más 40, ¿cierto?, que quedarían en serie estas dos resistencias. Por eso, al final, se va I1, se va I1, y aquí quedaría en el fondo, porque B1 sería I1 por la suma de las dos resistencias. Ese sería el valor de I1, que estará en serie, ¿cierto?, por lo tanto, nos quedaría 60 Ohm. Vamos con Z21, sería B2 partido por I1, pero recordémonos que B2 sería I1 por 40, por lo tanto, ese sería el valor de B2, I1 por 40. Bueno, entonces, quedaría 40 I partido por I1, 1 en ambos casos, se va lo I1, y nos quedaría como 40 Ohm. Ya, ahí tendríamos calculado Z11 y el Z21, que serían los dos primeros parámetros de lo que es nuestra matriz de impedancias. Vamos ahora a obtener los otros parámetros, ya calculamos dos, nos estarían faltando los otros dos. Dice, mismo procedimiento para la salida, aplicamos una fuente de tensión, ¿cierto?, en la zona del puerto 2, ¿cierto?, y abrimos lo que es el puerto 1. Es la misma lógica, ¿cierto?, por lo tanto, aquí calculamos Z12 y Z21, en este caso son resistencias, pero en la prueba lo más probable es que yo coloque impedancias para que lo tengan presente. Entonces, hacemos lo mismo, colocamos una fuente de tensión acá, en el puerto 2, en los terminales del puerto 2, abrimos los terminales del puerto 1, por lo tanto, obviamente, si están abiertos los terminales acá, ¿cierto?, la corriente I1 es igual a cero. Lo mismo, entonces, para calcular Z22, ¿cierto?, sería Z22, sería el voltaje partido por la corriente, ¿ah?, vamos viendo. Por lo tanto, ah, no, aquí está Z22, sería V2 partido por I2, ¿cierto?, donde las resistencias están en serie, por lo tanto serían 30 más 40, están en serie, por I2, que esa sería la tensión V2. Y aquí se dividiría por la corriente I1, que esa sería la impedancia 2,2, por lo tanto, nos quedaría 70 ohms. Para el cálculo de Z12 sería V1 partido por I2. Volvamos, volvamos acá, pero V1, como no hay caída de tensión en esta resistencia, porque la corriente es igual a cero, V1 sería igual, ¿cierto?, a la caída de tensión en esta resistencia, en la de 40 ohms. ¿Y cuánto es la caída de tensión acá? 40 por I2, 40 por I2. Esa sería la caída de tensión en la resistencia de 40 ohms. Ese sería el valor de V1. Por lo tanto, sería V1 partido por I2, lo que nos quedaría 40 I2 partido por I2. Y ahí estarían los 40 ohms, ¿cierto?, que corresponde a Z12. Z12 serían 40 ohms. Y Z22 serían 70 ohms. Por lo tanto, nuestra matriz solución en este caso, aquí tendríamos el Z11, Z12, Z21, Z22, ¿cierto?, que sería nuestra matriz de impedancia solución para el ejercicio propuesto, ¿ah? El ejercicio propuesto que era el de acá. Determinar los parámetros de impedancia de nuestro circuito. Es bastante simple, ¿ah? O sea, como lo estamos trabajando, obviamente, si vamos colocando puertos en paralelo, en cascada, y eso ahí ya se va complicando un poquitito más, ¿ya? Eso sería el ejercicio desarrollado completo, este ejercicio demuestro. Otra forma de calcularlo es considerar, ¿cierto?, un cuadripolo recíproco con su equivalente T. Ah, el equivalente T, que ya lo vimos hace un rato, donde el valor de esta impedancia sería Z11 menos Z12, y aquí sería Z12 menos Z12, ¿cierto?, que son los valores que nosotros ya tenemos calculados acá. Acordémonos que este sería Z11, Z12, Z21, Z22, para poder emplearlo acá y construir, ¿cierto?, nuestro cuadripolo recíproco en conexión equivalente T. T, porque forma una T acá, el otro circuito pi, que no lo hemos visto todavía, que se ocupa mucho para los sistemas de líneas de transmisión, cuadripolo para sistemas de líneas de transmisión. Por lo tanto, el Z11 lo sacamos de acá, que sería 60, menos Z12, perdón, que serían 40, por lo tanto nos daría 20 ohm el valor de acá, ¿se fijan? Y así, es la manera en que nosotros vamos calculando lo que es una, ¿cómo se llama?, un cuadripolo recíproco, ¿ah?, en conexión T. Y aquí estarían los valores, los valores obtenidos. Z12 es igual a Z21. Fijémonos, Z12 es igual a Z21, que son 40. Ahí estaríamos, estaríamos viendo nuestro sistema. Bueno, y ahí tendríamos 20, 30, ya, y cuáles son los diferentes parámetros para configurar nuestro sistema en conexión T. Estamos viendo, dice, bueno, este les va a quedar de ejercicio a ustedes. Les queda de tarea, dice, determine la corriente I1 y la corriente I2 en el siguiente puerto doble, ¿cierto? Aquí tenemos B2, B1, aquí tenemos las variables, Z12, Z12. Por lo tanto, aquí nos tenemos que ir al revés, ¿cierto?, al revés. Ya que tenemos estos valores, ya nosotros vamos despejando de acá y vamos obteniendo los diferentes parámetros para desarrollar este ejercicio. Aquí ya están con números complejos, si ustedes se dan cuenta. Y aquí están las respuestas, dice, se pide la corriente I1, la corriente I2, ya que tenemos acá. Aquí tenemos una resistencia de 2 ohms, que está fuera del puerto, porque aquí estaría B1, para que lo tengan presente. Aquí tenemos una tensión de una fuente de 2 con ángulo de 30. Y aquí tenemos los valores de la matriz de admitancia para obtener, ¿cierto?, los diferentes valores. Así que les dejo este ejercicio de tareita, para que lo hayan de saber. Entonces, acabamos de terminar de ver lo que son los parámetros de impedancia y ahora vamos a ver lo que son los parámetros de admitancia. ¿Sí? ¿Una pregunta, parece? Sí, ¿podría volver a tragar? Claro, por supuesto, dime nomás. Como tiene una resistencia de 2 ohms, habría una caída de tensión, ¿no? Pero acá, acá habría una caída de tensión. En la resistencia de 2 ohms se está circulando la corriente I1. Por lo tanto, la caída de tensión en este punto sería I1 por 2, ¿cierto? Por lo tanto, para determinar la caída de tensión en la resistencia de 2 ohms, hay que tener la corriente I1, que la están pidiendo, ¿cierto? En este caso sería 200 con un ángulo de 30 miliamperes, ¿ya? Esa sería la corriente. Y con eso tú podrías calcular sin ningún problema lo que es la caída de tensión en esta resistencia. ¿Sí? Ya. Pero necesitáis la corriente I1 para poder determinar la caída de tensión acá. En la resistencia de 2 ohms. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, con eso sí. Gracias. Ya. Impecable. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, entonces vamos a entrar a lo que son los parámetros de admitancia. Dice en la sección anterior, se estudió que los parámetros de impedancia quizás no existan, ¿cierto? En el caso del transformador, el transformador, ¿cómo se llama? A un transformador ideal, a un transformador ideal, no se puede linealizar lo que son los cálculos. Dice de tal forma que existe la necesidad de medios alternativos, ¿ah? De cómo vamos a ir calculando los otros parámetros para describir las redes de dos puertos. Acordémonos que un transistor se puede llevar a una red de dos puertos. Un circuito, una línea de transmisión, se puede llevar a un sistema de dos puertos. De hecho, en sistemas eléctricos de potencia, me parece que ustedes lo tienen en el sexto, séptimo semestre, ahí se trabaja mucho con lo que es cuadripolo para resolver lo que son las líneas cortas, las líneas medias y líneas largas. Se trabaja con el circuito pi mayoritariamente, ¿ah? Y circuitos T. Entonces, de bastante utilidad lo que son los cuadripolos. Acá tenemos lo que es el uso, ¿cierto? De nuestro sistema de redes de dos puertos, donde Y1,1 se invierte. El Z1,1 era V1 partido por I1. En este caso, el Y1,1, ¿cierto? Sería la corriente 1 partido por V1, ¿cierto? Los parámetros que tenemos acá. Y2,1, al revés, ¿cierto? Sería la corriente I2 partido por V1. Acordémonos que Y, o la admitancia, es igual a 1 partido por la impedancia. Esto es en condiciones de que el voltaje aquí es cero. ¿Cómo llevamos el voltaje cero cortocircuitando? Esa es la manera en que nosotros llevamos el voltaje a valor cero, cortocircuitando. Porque sería, digamos, la tensión entre estos dos terminales de lo que sería esta línea. Y de acá, de la corriente, de la fuente de corriente, nosotros obtenemos lo que es, ¿cierto? La corriente I1. De lo mismo, de la misma forma, podemos obtener, ¿cierto? La admitancia 1,2 y la admitancia 2,2. Aquí sería I1 partido por V2. Y aquí sería I2 partido por V1. Pero en este caso, acordémonos. Asignamos, colocamos en el puerto 2. Vamos a colocar una fuente de corriente y vamos a hacer cortocircuitar el lado 1. O sea, el proceso es el inverso con el cual nosotros trabajamos lo que era las impedancias. O sea, en ese caso, nosotros agregábamos fuentes de tensión y abríamos el otro puerto. Y en este caso, agregamos fuentes de corriente y cortocircuitamos al otro lado. ¿Se fijan? Proceso inverso. Proceso inverso. Con uno calculamos lo que son las impedancias y con el otro calculamos las admitancias. Con las impedancias, fuentes de tensión. Con las admitancias, fuentes de corriente. Con las impedancias, abrimos los polos. Con la, ¿cómo se llama? Con la, con la, con las, para determinar las admitancias, cortocircuitamos los polos, ¿ah? O sea, es siempre lo inverso. En este caso. Dice, en cualquiera de las figuras izquierda o derecha es posible expresar las corrientes en los terminales en términos de las tensiones a través de lo mismo, ¿cierto? Por lo tanto, aquí, aquí tenemos una ecuación, ¿cierto? Tenemos una ecuación con la cual nosotros podemos ir resolviendo, ¿ah? Donde la corriente I1 sería igual a Y1,1 por B1 más Y1,2 por B2. Y en este caso, I2 sería igual a Y1,1 por B1 más Y2,2 por B2. Esto se puede obtener si nosotros trabajamos lo que son las leyes de Kirchhoff de las tensiones de nudo. ¿Ah? Leyes de Kirchhoff de tensiones de nudo. Ahí podríamos estar obteniendo ciertos parámetros. Y acá, ¿cierto? Tenemos que I1, bueno, aquí tenemos las mismas fórmulas que vimos anteriormente. Y esto lo podemos trabajar en forma matricial, ¿cierto? Tenemos la matriz solución, que sería I1 y I2. Tenemos la matriz de admitancia, Y1,1, Y1,2, Y2,1, Y2,2, que se multiplica, ¿cómo se llama? Por las tensiones. Y de ahí, al resolver esto, nosotros obviamente vamos a obtener esto. Este es el inverso que habíamos visto en el caso de las impedancias. A ver, volvamos un poquitito a ver si logramos ver, logramos ver las ecuaciones. ¿Se fijan? Aquí tenemos las ecuaciones que habíamos obtenido de los parámetros de las redes. Ahí teníamos las, y aquí tenemos más o menos, es bastante similar, ¿cierto? Lo que habíamos visto. Y aquí tendríamos, ¿cierto? Que B1, B1 sería igual a Z1,1 por I1, más Z1,2 por I2. Si resolvemos matricialmente, este, esta, esta, y B2 sería Z2,1 por I1, más Z2,2 por I2. ¿Se fijan? Es exactamente lo mismo, pero he trabajado en forma inversa. Vamos a irnos hacia adelante nuevamente. Aquí estamos viendo los parámetros de admitancia. Estamos con los parámetros de admitancia, que serían, digamos, las ecuaciones que se resuelven a partir de acá. Dice, los términos, los términos de las admitancias, se les conoce como parámetros de admitancia, y son Siemens. Las impedancias, obviamente, las unidades son los Ohm, ¿cierto? Y las, en el caso de las admitancias, las unidades son el Siemens, que es uno partido por Ohm. Uno partido por Ohm. Ese es el Siemens, que antes se llamaba Moss. Moss. Dice, los valores de los parámetros pueden determinarse dejando B1 igual a cero, puerto de entrada en cortocircuito, o B2, ¿cierto? Igual a cero, cuando nosotros cortocircuitamos, ¿cierto? El puerto de salida. Acordémonos que uno es el puerto de entrada y otro es el puerto de salida. Déjenme ver dónde vamos para más o menos ir delimitando. Sigamos viendo, entonces, vamos a agrandar aquí nuevamente. Por lo tanto, el Y1-1 sería, ¿cierto? El I1 partido por el B1 cortocircuitando el puerto 2. Repito, el Y1-1 sería I1 partido por B1 si cortocircuitamos el puerto 2. Dice, el Y1-2 sería la corriente I1 partido por el voltaje 2, ¿cierto? Si cortocircuitamos el puerto 1, para más o menos ir entendiendo. El Y2-1 sería la corriente I2 partido por el voltaje 1 si cortocircuitamos el puerto 2, la salida. Finalmente, el Y2-2 sería igual a la corriente 2 partido por el voltaje 2 si está cortocircuitado el puerto 1. En el caso de la impedancia, era abierto el circuito. En el caso de las admitancias, son cortocircuitados los puertos, para que vayamos viendo un poquitito las diferencias entre ambos. Por lo tanto, Y1-1, admitancia de entrada en cortocircuito. Eso, acuérdense que ese es el puerto 2 en cortocircuito. El Y1-2 es admitancia de transferencia en cortocircuito del puerto 2 al puerto 1. El Y2-1, dice, es admitancia de transferencia en cortocircuito del puerto 1 al puerto 2. Y el Y2-2, que le llamo Y, a otros le llaman Y, ¿cierto? Yo le llamo Y. Sería la admitancia de salida de cortocircuito cuando hemos cortocircuitado el puerto 1. A los parámetros de impedancia y admitancia se les conoce como parámetros de imitancia. Voy a repetir, dice, a los parámetros de impedancia y admitancia se les conoce como parámetros de imitancia. Parámetros Y, o parámetros de admitancia, dice, para una red de dos puertos que es lineal y sin fuentes dependientes, las admitancias de transferencia son iguales. ¿Cuáles eran las admitancias de transferencia? Y1-2 y Y2-1 son iguales, pero cuando no hay fuentes dependientes, ahí hay que tenerlo presente. Dice, esto se prueba de la misma manera que en el caso de los parámetros Z. Acordémonos que en ese caso teníamos que Z1-2 era igual a Z2-1. El modelo de reciprocidad es pi, circuito pi. En el caso de las impedancias se ocupa el circuito T para la reciprocidad. En el caso de las admitancias, el circuito o el modelo es tipo pi, para tener clara la diferencia. Si la red no es recíproca, se respeta la red general que hemos estado viendo. Por lo tanto, este es nuestro circuito pi. Este es nuestro circuito pi, donde este valor sería menos Y1-2, que es igual al Y2-1. Y en este caso, el valor de acá sería Y1-1 más Y1-2, o las admitancias, ¿cierto? Y en este caso sería Y2-2 más Y1-2. Aquí tenemos el puerto de entrada y aquí tenemos el puerto de salida. Y este sería el circuito general, circuito general con fuentes de corrientes dependientes. Fuentes de corrientes dependientes, en este caso. Para que más o menos vayamos teniendo claro. Obtenga los parámetros de admitancia de la red, ¿cierto? 4 ohm, 2 ohm, 8 ohm. Vamos viendo cómo se resuelve. Este es un nuevo ejemplo. Por ejemplo, acordémonos que para encontrar Y1-1 y Y2-1, se pone en cortocircuito el puerto de salida, ese cortocircuito. Por lo tanto, V2 sería igual a cero. ¿Ya? Y se conecta una fuente de corriente al puerto de entrada. Sigamos viendo. Esto sería colocar la fuente acá. Cortocircuitamos acá. Fuente de corriente, ¿ah? Ojo, fuente de corriente. Por lo tanto, tenemos dos nudos acá. Tenemos este nudo y tenemos este otro nudo. Dice para obtener, en este caso sería el Y2-2 y el Y2-1, que serían los otros valores. No sé por qué se borró acá, después lo voy a arreglar, pero sería el Y2-2 y el Y1-2. Se pone el puerto de entrada en cortocircuito y se conecta una fuente de corriente al puerto de salida. Fuente de corriente independiente, ¿cierto? De corriente. Ese sería el valor. Por lo tanto, Y1-1 y Y2-1. Dice, puesto que la resistencia de 8 ohm está en cortocircuito, eso quiere decir se elimina, ¿cierto? La resistencia de 2 ohm se encuentra en paralelo con el de 4 ohm, ¿cierto? Que sería el paralelo acá. Por lo tanto, quedaría 4 tercios por I1. El B1, ¿cierto? El B1, pues ya que hacemos una... Aquí hacemos, ¿cierto? En este caso de acá, ¿cierto? Quedarían estas dos en paralelo. Pues aquí como está cortocircuitado, desaparece la de 8. Eso es lo que se está refiriendo aquí. En este caso, desaparece la de 4 ohm. El Y1-1, por lo tanto, sería Y1 partido por B1. Tenemos Y1 partido por B1, que sería 4 tercios de Y1. 4 tercios de Y1, porque habría un divisor de tensión en este caso. Por lo tanto, sería 0,75 Siemens. Acordémonos que Siemens es la unidad. Y mediante la división de corriente, dice, menos Y2 sería igual a 4 partido por 4 más 2, divisor de corriente, por Y1. Por lo tanto, sería 2 tercios de Y1. Por lo tanto, el Y2-1, que sería la corriente Y2 partido por B1. La corriente Y2 la tenemos acá, que sería menos 2 tercios de Y1. Porque aquí está positivo, pero aquí se está calculando negativo por el sentido de las corrientes. Partido por 4 tercios Y1, ¿cierto? Que era el valor que habíamos calculado previamente acá. Por lo tanto, eso sería menos 0,5 Siemens, el valor de Y2-1, que tendría que ser igual al valor de Y1-2. Acá tenemos, ¿cierto? Ahora hacemos el proceso contrario. Determinamos primero B2, que sería la corriente Y2 por el paralelo, ¿cierto? Entre las resistencias de 8 y 2 Ohm, por lo tanto, nos da 8 quintos Y2. El Y2-2, ¿cierto? Sería Y2 partido por B2. Aquí ocupamos el B2, que sería 8 quintos por Y2, que es el valor que calculamos previamente. Por lo tanto, nos quedaría, eliminamos los Y2 y nos quedaría 5 octavos, ¿cierto? El 5 pasa para arriba. Y eso quedaría igual a 0,625 Siemens, 0,625 Siemens. Hacemos divisor de corriente también, menos Y1 sería igual a 8 partido por 8 más 2, ¿ya? Por Y2. Esto sería 4 quintos Y2. Por lo tanto, hacemos los reemplazos. Y tenemos que la admitancia 1,2, que tendría que ser igual a la 2,1. Ojo, tendría que ser igual a la 2,1. Sería Y1 partido por B2. Y1 partido por B2. Este valor es negativo. Ya hacemos los reemplazos, eliminamos Y2, ¿cierto? Y nos quedaría menos 0,5, que acordémonos que tiene que quedar igual que el 2,1. Este sería el 1,2. Ahora, dice, determina los parámetros de red. Esta sería una fuente de corriente dependiente. El valor de la corriente aquí sería dos veces el valor de la corriente acá. Por lo tanto, aquí les dejo de tarea resolver los parámetros de admitancia de esta red. Acordémonos de colocar una fuente y cortocircuitar acá. Y después colocamos una fuente acá, cortocircuitamos acá. Y vamos determinando los valores de corriente y voltaje para determinar las admitancias. Y1,1, Y1,2, Y2,1, Y2,2, ¿cierto? Aquí está desarrollado en todo caso, pero para que ustedes lo revisen, dice, para obtener Y1,2 y Y2,1, se utiliza el circuito de la figura. Por lo tanto, ingresamos una fuente de corriente en el puerto 1 y cortocircuitamos el puerto 2. Esa sería la idea. Se trabaja en los nodos, ¿cierto? Porque se trabaja con corrientes de nodos, de acuerdo a las leyes de Kirchhoff. Y ahí está la solución. Como les digo, se los dejo de tarea para que ustedes lo puedan revisar detalladamente. Ahí tendríamos los resultados y cómo se obtienen los otros parámetros. Aquí Y1,2 es diferente a Y2,1, porque no es una red recíproca. Ahora, sería hasta acá lo que veríamos en la clase de hoy día, hasta los parámetros de admitancia. Espero que resuelvan los ejercicios. Yo creo que les voy a estar, a ver si el domingo o el lunes les voy a dar una pequeña guía de ejercicios adicional sobre esto. Voy a estar buscando ahí en el libro del Sadiku, en el Fray Lemora, también el Boyle-Stadt, que son algunos de análisis de circuito. Eso sería la clase de hoy día. Espero que haya quedado relativamente clara, pero obviamente es importante revisar nuevamente la materia, el video y revisar los ejercicios de ejemplo. De fin. De fin. Gracias por ver el video.